Maquillaje granel Maquillaje granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las 8 a las 10 En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco viernes pasaron y ahí seguía La misma hora de ayer, la misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y la más grande espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Trae de la reja y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Ex Blessed Fröld� El poder San Neymar de Final Ruble Oficial De falacón en paz De su tonada Oficial De su tonada De su tonada Oficial De su tonada De su tonada Si crees